Tenemos muy claro que los jueces, que los tribunales, que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen el deber, tienen el derecho y tienen la responsabilidad precisamente de vigilar al poder político. Aquellos que pisotean la Constitución y reciben sentencias del Tribunal en contra recordándole cómo se han suspendido los derechos y libertades de los españoles durante meses de manera inconstitucional y ven que no tienen ninguna consecuencia política ni por supuesto penal para ellos, se sienten absolutamente impunes para desplegar en estos momentos todo un desafío al orden constitucional. Hoy se han votado tres cuestiones gravísimas, pues se van a votar en unos minutos. En primer lugar, la derogación del delito de sedición. Se ha votado la rebaja de la malversación, satisfaciendo a los corruptos en una interpretación verdaderamente intolerable e insultante para los ciudadanos. Y eso es lo que hoy se ha votado en el Congreso junto con un cambio.